El clima de hoy va a andar bien, el tiempo sigue, está divino. Está divino, está más que disfrutable. Mirá la ciudad de Buenos Aires. Mirá cómo está la 9 de julio, por ejemplo. Ahí está mi departamento, mirá. El cielo es despejadísimo. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, dice dañadís, mirá, de 19. 19.8, gracias chicos, tenemos unos problemitas de visión. 19 redonditos. Ah, 19 redonditos. 19 grados, bien, la máxima pronosticada para el día de hoy, 26 grados, el cielo algo nublado. Van a ver cuando miren hacia el cielo algunas nubecitas por ahí. Pero está lindo igual, muy, muy lindo. Re lindo. Bueno, mañana también empieza a aumentar la temperatura. Sí, ya nos vamos a empezar a quejar del calor. Bueno, está bien, es parte del momento típico de nosotros. Para mañana se espera una mínima de 14 grados, máxima de 28, y el cielo parcialmente nublado. Para el sábado mínima 12 grados, máxima también de 28, y el cielo algo nublado. Y el domingo un día muy similar, muy para el asado, mínima 15 grados, máxima calor, calor de 29, en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso fin de semana. Bueno, muy bien. No hay lluvia, entonces, porque ayer había alertado un poquito de... Viste, siguen estando aisladas. Ahí no. Sí, pero ayer te dije tres gotas, ahora te digo dos gotas para el viernes a la noche. Ojalá. No, no vaya. Ojalá. No, no vaya. No, no vaya. No, no vaya.